¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tu eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos 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 Gracias.